Lo cierto y verdad, señoras y señores, por si todavía no se habían dado cuenta, estamos en manos de un gobierno que no es el gobierno de España, y por lo tanto, como no es el gobierno de España, sino de la media España, que le ha apoyado cualquier barbaridad, cualquier tropelía, cualquier canallada, cualquier disparate que serían absolutamente inaceptables en el mundo civilizado. No digo nada en un Estado de Derecho. Aquí son absolutamente normales. Bueno, yo no sé si vieron el otro día el discurso de Abascal en el Parlamento, diciéndole muy brevemente, se lo resumo, le dijo a Abascal, dice, no entiendo por qué no baja usted aquí, le desafió a Sánchez, y dijo, ¿para qué está usted en el gobierno? ¿Qué es lo que pretende? Porque entiendo perfectamente lo que quieren los separatistas, que es romper España. Entiendo perfectamente lo que quiere el señor Iglesias, que es convertirnos en una república totalitaria bolivariana. Pero usted, ¿a qué narices juega? ¿Qué es lo que quiere el Falcon? Y venga usted aquí y explíquelo, porque el señor Iglesias puede explicar lo que quiere, y los separatistas pueden explicar lo que quiere, y los criminales del País Vasco, de los sucesores de ETA también. Pero es que, y este es el tema, entonces es que no me sorprende nada en absoluto. El problema está en el control que tienen de, que menos mal que en este caso todavía no ha sido así, pero espérate que llegue esta buena mujer y se acabó la fiscalía. Bueno, ya ha llegado, ya ha llegado. Sí, pero este informe se hizo antes. Sí, sí, ese informe se hizo antes. Por eso, a ver si se hacía ahora. Bueno, y este es el tema. Entonces, no se asombren ustedes, tienen ustedes lo que han votado.